¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canasta mensual de maquillaje de enero. Hoy es súper tarde en enero y apenas vamos a empezar. ¡Go Hawks! Pero saben que ya les comenté en otros videos que este mes no me había maquillado como hasta el 7 de enero, etc. Y quería primero ponerles mi proyecto pan... Proyecto pan... Proyecto 10 pan 2020. ¡Oh! No puedo pensar. Y bueno, disculpenme. Ando con mi cabello todavía un poco mojado. Me acabo de bañar y ahorita vamos a ver un juego de los Seahawks. A ver si gana. Entonces, hoy vamos a iniciar mi canasta desde cero. Quité todo lo que tenía en noviembre. En diciembre realmente no les hice canasta. Pudiera haberlo limpiado un poco esta cosa. Si tuviera un lavavajillas, en esta casa lavo los platos manualmente. Pero si tuviera un lavavajillas, la hubiera metido a lavar. Pero no tengo. Así que vamos a empezar con lo más básico. Vamos a empezar con mi primer. Y si vieron mi proyecto de 10 pan, tengo este Crystal Primer de Pacífica. Es lo que voy a usar en el mes de enero. Y ver qué tanto avance le puedo hacer en enero. Voy a hacer el único primer que use. No necesito usar el Cuts Face por el momento porque no está saliendo el sol aquí en Seattle. Y cuando me voy en la mañana es de noche. Cuando llego de trabajar es de noche. Entonces no estoy viendo el sol. Entonces voy a usar ese primer. Pero cualquier cosita, esta Healthy Foundation de Physicians Formula, que también está en el proyecto de 10 pan. Tiene SPF de 20. No es mucho, pero realmente, como les digo, en Seattle no estoy muy expuesta al sol. Le queda súper poquita. Espero esta. Si pudiera me la terminar en enero. Pero no sé. Entonces esta va a ser mi base principal de maquillaje. Pero también voy a poner en la canasta. Esta no está en el proyecto pan. Simplemente la voy a poner en la canasta. Que es lo que he estado acompañando. Es la Cover FX Custom Cover Drops G60. Y he estado combinando estas dos. Entonces me quiero terminar la Healthy Foundation. Pero a la vez estoy haciéndole un poquito de progreso a esta G60. En cuanto a corrector. Este está en mi proyecto de pan. Es el corrector de Adara a París. En el tono 04. Este me lo quiero terminar. Y está oscuro. Salgo volando. Está oscuro para mi tono de piel. Así que lo voy a combinar con otro corrector. Que igual. El que me quiero terminar es el de Adara. Pero voy a meter este en mi canasta. Para combinarlo. No sé si mes con mes voy a rotarme los otros correctores. O voy a tratar de enfocarme en este con este. Y tratar de... Sé que este se va a terminar primero porque se tiene más progreso. Pero a lo mejor sí me puedo terminar los dos al mismo tiempo. Cuando me termine este continúe con este. No sé. Pero este está en proyecto de pan. Este no. Este nada más lo voy a meter en mi canasta. Y en febrero ya veremos si me quedo con él. Si me gusta. Si lo cambio por otra cosa. Ok. En cuanto a polvo. Tengo este de Becca. Es el Hydra Mist Set en Refresh Powder. Este no está en proyecto de pan. Pero creo que me lo pudiera terminar. La verdad es que me lo llevé hermosillo. No me maquillé todos los días. Estando allá. Siento que me lo pude haber terminado allá. Pero no lo hice. Esto ya no hidrata. O ya no se siente mojadita. Esa textura que se supone que este producto te da. Pero la verdad es que sí me gusta el polvo. He visto muchas personas que dicen que no les gusta. Que están decepcionados de este polvo. La verdad es que a mí se me hace que queda un acabado muy bonito. Pero sé que estas personas están acostumbradas a otro tipo de polvos. Que a lo mejor yo no consumo porque no son cruelty free. De hecho Becca yo no la consumo porque se vendió. No sé si este lado. Ya no me acuerdo. Pero esta fue una muestra gratis. Y la verdad es que sí me gustó. No la compraría. Pero para ser una muestra gratis la estoy disfrutando. También voy a agregar de Ulta Beauty. Y este Matifying Balm. Que es como que el reemplazo de mi Evercolor Polished Face Defender de Mali. Lo estoy disfrutando mucho también. Hace el mismo trabajo que el Evercolor Polished Face Defender. Entonces estoy feliz. En cuanto a primer de ojos. Voy a utilizar este Eyeshadow Primer de Milani. No es como que le tengo proyecto pan. Pero es el único primer que tengo. Entonces este probablemente lo van a ver todo el año. Porque tiene un montón de producto y se necesita súper poquito. Y la verdad es que me está gustando. Me está gustando bastante. Ok. En cuanto a así como que contorno. Iluminador debajo de mi ojo. Tengo esto que está en mi proyecto The Span. Mi contorno en mi Banana Powder. Este es el único rubor que voy a meter en la canasta en cuanto a polvo. En cuanto a polvo por la canasta de Enero. Solo me voy a enfocar en este rubor. En el de Eco Vela. Tengo el NARS Orgasm en el proyecto 100% Cruelty Free. Pero lo voy a dejar por el momento. Me quiero enfocar en el Eco Vela porque realmente lo quiero terminar. Y aparte mi Pantat Palette también contiene rubores. Entonces me voy a enfocar en el de Eco Vela. Y este es lo que estoy combinando en mis mejillas para tratar de ser avanzado. Porque este es mi Pantat Palette también. Es Pantat Palette de rostro. Pero también en el proyecto The Span tengo este Shimmery Skin Perfecto. No. Shimmer Soufflé de Becca. Y es un rubor en crema. Entonces tengo como tres rubores mezclados en mis mejillas en este momento. Entonces el Orgasm de NARS de misión 100% Cruelty Free lo voy a dejar abandonado por el momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, iluminadores están en mi Pantat Palette. Bronzer están en mi Pantat Palette. Y en esta sí, Pallette que les acabo de mostrar, el contorno. Saben que tengo mi Pantat Palette de Elf. Y tengo mi pequeño Pantat Palette de Physicians Formula. Este mes no voy a hacer One Month One Pallette. Porque realmente quiero enfocarme en... Tengo varias sombras en proyectos pan. Entonces quiero enfocarme en esas sombras que tengo ya en proyectos pan. En mi Pantat Palette. Antes de distraerme con un One Month One Pallette. Entonces en enero no voy a tener One Month One Pallette. Pero les voy a mencionar esas sombras que les estoy contando. Tengo una sombra en crema de Elf, que también está en el proyecto de Span. Tengo esta sombra individual de Adara, que está en mi proyecto ruleta y tengo que tocar fondo en ella. Tengo este pigmento de L'Oreal que me quiero terminar. Entonces, básicamente por este chingado pigmento... No voy a poner One Month One Pallette porque me quiero concentrar ya a este pigmento. Entonces tiene que ir, tiene... Desde que inicié mi proyecto ruleta, ese pigmento está en el proyecto. Y no se ha ido. Entonces ahí sigue y ya se tiene que ir. Y luego aparte tengo esta Mad Lombardi y mi proyecto ruleta también. Así que... Eso... Esas son las únicas sombras en las que quiero trabajar. Sí, como estoy mencionando mi proyecto ruleta, tengo esta brisa. No los voy a mencionar así como que todos los productos porque pues, o sea, para eso va a estar ese reto y ese avance. Pero básicamente todo lo que está en ese reto lo voy a meter a mi canasta. Esta cosita de Milk Makeup que no sé ni cómo usarla. Estoy usando este Make Me Brow de Essence y la verdad es que me gusta mucho y se me va a terminar. Ya casi se me termina. Y estoy considerando volverlo a comprar. Lo voy a poner en mi canasta. Tengo este también de Essence Volume Booster que es un primer de pestañas. Que por cierto, no me empecé las pestañas. Ah, entonces lo voy a poner en mi canasta. Y la máscara en la que estoy trabajando es esta Milk Makeup. Es la muestra que me salió en mi regalo de cumpleaños de Sephora de este año. En cuanto a delineador de ojos, voy a usar el BH Cosmetics Storm. Este no lo tengo en proyecto PAN. Estaba en el proyecto lo que quería terminar en el 2019 apenas y le hice un poquito de daño. Bueno, obviamente no me lo terminé, pero lo voy a seguir poniendo en mi canasta. Y a lo mejor si a veces me enfado puedo poner otro, pero por el momento me voy a seguir concentrando en él. En cuanto a realmente lo que voy a usar en mi ceja para pigmentar mi ceja, sellar el delineador. Saben que en el proyecto de SPAN volví a poner la Nude Tude. Lo que me queda de la Nude Tude. Y básicamente eso es casi todo en cuanto a rostro. Ya toque cejas, pestañas, sombras. Obviamente primer, rubor, contorno, polvo, matificador. Entonces realmente lo que queda son labios. Labios. Y bueno, si vieron mi proyecto, y como les digo, este año no me quiero saturar de productos. Entonces saben que en mi proyecto de SPAN puse este mate Dreamy de LA Girl, mate Flat Finish Pigment Gloss. Es lo que traigo puesto hoy. Entonces esto se va en mi canasta. Y en mi proyecto ruleta tengo otros tres productos de labios. Y son los únicos que va a tener en esta canasta. Nada más me voy a concentrar en los que están en mis proyectos. Y realmente me voy a concentrar... Mis prioridades son estos dos. Es lo que estoy utilizando a diario. Si cualquier otra cosa me aplico después... Ok, voy a... Todos mis proyectos SPAN los voy a dejar aquí, pero sí voy a agregar un gloss. Porque no tengo ningún gloss en proyecto SPAN por el momento. Pero bueno, entonces este está en mi proyecto de SPAN. Este está en mi proyecto ruleta. Y es lo que estoy combinando. Uy, usé más este que este. Pero bueno, estos son mis prioridades realmente. Estos dos también están en proyecto PAN. Pero siento que no me puedo concentrar en cuatro productos al mismo tiempo. Entonces me estoy concentrando en esta combinación. Pero también me voy a tomar mi tiempo y usar los productos que también están en proyecto PAN. Oh my gosh. Se me olvidó que también tengo este de MAC en un proyecto PAN y este en el tono chili. Entonces, ok. Estos van a ser mi principal prioridad. Estos dos. Pero si voy a meter mi canasta a los otros. Por ejemplo, todos los videos que han visto ahorita en el 2020. He traído la misma combinación de labios. Estos dos. Estos dos productos. Y no sé. A lo mejor uno de estos días me voy a enfadar de usar la misma combinación. Entonces a lo mejor le quiero dar variedad a mis labios. Entonces me puedo enfocar en los otros que también están en proyecto PAN. Aprovechar esa distracción y usar uno de estos labiales. Como por ejemplo el Chili de MAC. Que está en mi proyecto Misión 100% Cruelty Free. O a lo mejor usar este Beach Perfect de Charlotte Tilbury. Que la verdad. Este nada más. Desde que lo puse en mi proyecto Ruleta lo he usado una vez. Spoiler para ese avance. Y tengo también el Cava de Bike. Que también está en mi proyecto PAN Ruleta. Y como les digo son puros labiales. Entonces estoy saturada de labiales. Dos líquidos mate. Dos a tamaño completo de barra. Y uno mini que es el de MAC. Entonces si quisiera agregar un gloss. Entonces voy a agregar el gloss que no me terminé en diciembre. De Mary Kay en tono Pink Diamonds. Y lo voy a agregar nada más por si. Por ejemplo cuando uso este labial mate. Hay veces que se me empieza a caer el color. Y reaplicarlo. No me lo puedo reaplicar en el trabajo. Porque realmente esto necesito espejo para aplicarlo. Y no sé. No sé. Se me hace a veces batalloso. Entonces a lo mejor a la hora de reaplicar el labial. Puedo hacer una combinación de estos. No sé. O aplicarme nada más gloss. Y se me cayó esto. Y como esto me deja todo el seco. La boca. Todos los labios secos. A lo mejor se me antoja más aplicarme un gloss ya en la tarde. Algo más cómodo. Entonces voy a usar este de Mary Kay. Que no está en ningún proyecto panel en el momento. Pero si le puedo hacer avance. Pues de una vez le voy haciendo avance. ¿Y cómo la ven? Debería agregar más cosas por el enero. Hoy es día. ¿Qué es? 11 o 12 de enero. No me acuerdo. Entonces me queda muy poco del mes. Entonces creo que por el momento solo voy a trabajar con esto. Ya veremos febrero. Este año es de 29 días. Ya veremos en febrero si me animo a hacer más cosas. También depende que tanto daño haga en mis productos. En mis proyectos pan. Pero bueno. Básicamente. Esta es mi canasta. Mucho más ligera que mis canastas anteriores del año pasado. Estoy muy feliz. Y sí. Creo que si me enfoco en pocas cosas. Al mismo tiempo en lugar de saturarme. Puedo hacer más progreso en mi colección. Y vamos a ver qué pasa. Entonces consideren que esta es mi canasta. Más este spray que no cabe en la canasta. Más esta paleta que tampoco cabe en la canasta. Y sí. Eso va a ser por el momento. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en otro video más adelante. Bye.